Amigos de Jove Acción, gracias por continuar con nosotros, como les habíamos adelantado al inicio, tenemos por acá ya nuestra invitada de la noche, ella es Liz Menard, ella es escritora con un título, un cuento infantil que tiene un título muy interesante, que es Melody la jorobada que perdió su rumbo. Vamos a estar conversando ya estos últimos minutos de nuestro espacio con Liz Menard, así que bienvenida y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenida Liz. Gracias. Rafa, bueno Liz, háblenos de este, usted está promoviendo un cuento infantil que tiene un título muy interesante, cuéntenos un poquito, primero nos gustaría saber, antes de iniciar, de pasar el cuento. ¿Quién es Liz Menard? Háblenos de usted, sabemos que es escritora canadiense, pero para conocer más de su personalidad. Ah, bueno, yo tengo 11 años en el país, llegué en 2010, me casé con un dominicano y soy buzo, instructora, tenemos un tour operador y una escuela de buceo y soy apasionada del mar. Me motivó a escribir el cuento, compartir lo que es el amor del mar con los niños de hoy, especialmente aquí, donde hay tantas cosas maravillosas en el mar. Y que me di cuenta que muchos de los niños no saben gran cosa sobre ni las ballenas, ni los animales marinos. Liz, antes de hablar del libro y de los cuentos, porque no es solamente el que está promoviendo ahora, tengo entendido que eres planificadora financiera y que vienes de Ontario. ¿Cómo, qué significó abandonar esa vida, esa carrera, esa ciudad de planificadora financiera en Ontario para venir al este, a la República Dominicana? Me parece que eres especialista en buceo, a dedicarte entonces a buceo y a enseñar a niños y a proteger la fauna. ¿Cómo, qué significó eso en tu vida, ese cambio tan radical? Bueno, fue un cambio, sí, muy radical. Fue un cambio muy radical, pero yo estaba lista. En 2008, yo en mi vida anterior, como usted la digo, era planificadora financiera. Manejaba 60 millones de dólares por 400 familias allá en Canadá. Era mucho estrés y, bueno, cuando la bolsa se cayó, usted se puede imaginar lo que uno vive cuando trabaja en eso. Mirar 60 millones de dólares caer a 35 millones en apenas ocho semanas, eso es un estrés que jamás quiero volver a vivir. Cuando la bolsa se recuperó, vendí mi negocio, mi cosa es en Canadá y vino a Punta Cana. Mi sueño era de ser instructora de buceo y decidí aprovechar de esto y cambiar totalmente, bueno, mi traje de negocio, si quiere, por un traje de neoprena y tirarme al mar y ahí estoy más feliz. Bueno, aquí estoy. Tengo un poco de dificultad con el internet, pero bueno, ya me conecté. ¿Me escucha? Ok, bueno, ya los muchachos introdujeron un poco el tema de cómo tú llegaste al país, ¿no? Sí, sí, te escucho. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a hablar un poco sobre la obra que tú escribiste. ¿Cuál fue tu opción para escribir la misma y de qué se trata en términos generales? Bueno, en términos generales, la historia fue inspirada en una ballena jorobada que en 2015 se separó de la manada. Ella no siguió hasta Samaná y dio luz aquí, bueno, en Bahía Ibe, de este lado, cerca de la isla de Sauna. Hasta hoy nadie sabe por qué, por qué se separó, por qué llegó ahí. Nosotros como buzos tuvimos mucha suerte y la podíamos ver casi todos los días con su cría. Entonces ella duró la temporada entera de ballena, que es del medio de enero hasta el final de marzo, allá en la zona. Cuando se fue, los pescadores de Bahía Ibe anunciaron que habían visto las orcas, que mucha gente no sabe, pero hay orcas que se llaman transientes, que son las que no viven en un sitio fijo, rodean el mar aprovechándose de lo que pueden conseguir y cazan realmente las crías de las ballenas jorobadas. Entonces de eso se trata el cuento y estaba inspirado en esta historia y más para compartir la belleza de estos animales. Y el nombre que le dieron a la ballena, cuéntanos. Yo la nombré. La nombré Melody porque ella, por los armonios, cuentos, melodías que ellos cantan. Pues así la nombré Melody, porque realmente la ballena jorobada está en el mundo entero, tiene cada uno un número que la identifican. Hay un banco de datos donde se puede buscar y cada uno tiene un nombre porque se distingue por las colas. En mi cuento, Melody tiene un corazón en su cola que es lo que la distingue, porque así mismo sería en vida real, se podrían distinguir por las, vamos a decir, las huellas que se encuentran detrás donde están en la cola y así se identifican. Y verdaderamente así se identifican por lo de mi cuento. Decidí poner un corazón porque ella está significando también el amor de madre, porque ella lucha mucho en el cuento por su cría. ¿Por qué el cuento dirigido a los niños? ¿Perdón? ¿Por qué el cuento dirigido a los niños y no hacer cuentos tradicionales? Bueno, decidí escribir por niños porque la idea es que se enamoren del mar, porque para hacer un cambio es para que se enamoren del mar y así quieren cuidarlos, ser los guardianes, porque al final nosotros estamos entregando ese planeta, ese mar, ese todo a los niños. Y ojalá ellos podrán hacer un mucho mejor trabajo que hicimos la generación que está presente, porque nosotros lamentablemente en el caso no hemos cuidado de muchas cosas. Incluso el 50% de los peces en los últimos 50 años han desaparecido. Entonces, si no empezamos a hacer un cambio, va a ser demasiado tarde. Si hice el informe de Blue Planet, si lo quieren, están interesados, buscar datos, el informe de Blue Planet distingue y cuenta todo lo que ha pasado en el mar. Bueno, significa que desde el día que yo nací hasta el día de hoy, hay 50% menos de peces en este océano. O sea, es tiempo que nosotros tomamos eso en serio. También hay neurocientistas que han dicho que solo se puede aprender lo que ama. ¿Y cómo van a aprender a amar el mar si no conocen nada de él? Pues la idea es, con los cuentos, porque tiene razón Rafael, que el cuento es el segundo. El primero se llama Remy, el manatí perdido. Y se trata del manatí que también vive en Bahía Ibe. Y Remy fue chocado por un barco. Y de eso se trata el cuento. Pues tenemos un impacto enorme en nuestro entorno. Y yo creo que a nosotros, por el bienestar de la planeta, y para que podamos tener un futuro sostenible, es muy importante educar a los niños. También con esto he creado guías didácticas y un programa entero escolar que se puede utilizar y aplicar, que cumple con la ley 9420 de educación medioambiental. Y está siendo utilizado en algunos colegios del país que fueron los primeros a aprobarme y apoyarme. Y esos son St. Michael's School aquí en la ciudad, New Horizons, Capcana Heritage School, Abraham Lincoln School. Son los primeros colegios que se han dispuesto a enseñar a sus estudiantes cómo ayudar a los niños a enamorarse del mar, porque de eso realmente se trata. Y la respuesta del Ministerio de Educación sobre eso, ¿ha habido algún acercamiento? Sí, a mí me interesa saber. Bueno, tengo que decir que todavía no he recibido el placer de comparecer de frente al Ministerio de Educación. Estamos esperando que nos puedan recibir o citar. Yo deposité los libros y estoy esperando que lo evalúan, pero de esta parte no. Pero he presentado al Ministerio del Medio Ambiente también y al Ministerio de Cultura. Pero sigo esperando apoyo. ¿Cuál es la base de referencia de esta obra? ¿En qué sentido? Perdón. ¿Me escucha? ¿Cómo financiaron? Con mis ahorros. Hasta ahora el proyecto ha sido 100% financiado con mis ahorros. Yo quiero aportar eso a este país que yo me siento súper bien aquí. Tengo 11 años viviendo aquí. Veo la maravilla que es ese país. Y ese es mi pequeño aporte, si quiero. Me gustaría que los niños del país entero pudieran conocer a Melody, a Remy. Y si Dios quiere, así será. Pero empezamos con ustedes, que me ayuda. Muchas gracias a presentar a mucha más gente. Y bueno, tengo esperanza y fe que llegará el proyecto allá. Sí, a mí me interesa saber, quienes estén interesados en adquirir el cuento a través o vía, cómo se puede, cómo pueden acceder al libro. Sí, se puede comprar ahora mismo en Casa Cuesta, en Ecotienda Tinglar, aquí en la ciudad, Ecotienda Tribu en Punta Cana, la Fundación Punta Cana en las tiendas de ellos, en Grupo New, que es en línea, también a través de la página web de nosotros, que es Mimar Maravilloso. Ahí se puede conseguir también, y se puede comprar en estos lugares, principalmente, igual los bookstores de St. Michael's Schools, New Horizons, allá encontrarán el libro, los dos, ambos libros. Excelente. Ok. Bueno, chicos, ya tenemos el programa que se acabó. Gracias a Lice. Gracias por, pues, presentar nuestra obra, nuestra obra, gracias por el amor que le tiene en nuestro país. Y nada, agradecerle mucho a tus libros. Muchas gracias por recibirme, y espero que un día podrán ver el cuento y leerlo, y que les encantará. Y un mensaje, Lice, a los nobles escritores que les interese incursionar en la escritura de cuentos para niños, un mensaje. Bueno, que siguen su obra y que siguen el sueño, porque escribir cuentos infantiles en un país que no le gusta mucho leer, por muchas partes, es un reto. Y no se puede dar por vencido, porque algo cambiará, y poco a poco nosotros somos lo que tienen el destino en la mano. Bueno, gracias a Lice por haber estado con nosotros, por compartir estas informaciones de interés, y mucho interés, porque son cuentos dirigidos hacia niños sobre la vida marina. Así hemos llegado al final de nuestro espacio por esta semana, será hasta el próximo jueves de 7 a 8 de la noche, por cabina34pradio.com. Se despide, su espacio de versión radio Pablo García, Yocasta Méndez y Rafael Santana. Será hasta la próxima semana. Bye, bye. Bye. Adiós. Bye.